Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno Conectados, les cuento que hoy les voy a presentar a una nueva personita y ella es... Hola Conectados, yo soy María José y los voy a estar acompañando de ahora en adelante. ¡Listo Conectados! Y también les cuento que hoy vamos a estar conociendo y hablando un poquito más sobre las etnias que hay en nuestro municipio. Sus costumbres y están orgullosos y cómo se sienten al respecto al pertenecer a una comunidad étnica en especial. Cuéntenos, ¿usted se siente orgullosa de estar en su comunidad? Sí, me siento muy orgullosa de estar en mi comunidad. ¿Y qué es lo más bonito que le parece a usted de su comunidad o por qué se siente tan agradable ahí? Lo más bonito que tiene mi comunidad, que a pesar de ser una comunidad tan alejada del pueblo, de la ciudad, mantenemos muchos recursos, tenemos buenas economías, o sea, esa parte me gusta de mi comunidad. ¿Y ella tiene un nombre en específico? Sí. ¿Cómo se llama? Mande Barrancón. Uy, pero ese nombre está muy bonito. Y también cuénteme, ¿ustedes qué otras costumbres tienen? Pues, costumbre, por allá tenemos la costumbre de minear, que como afro nos gusta mucho la minería, cultivamos mucho, cultivamos plátano, o sea, nuestra costumbre como negro, o sea, que te diera, o sea, en nuestra comunidad se ve mucho el respeto, el atraer, o sea, nos gusta atraer las personas que llegan, que son de otra parte, que esa también es una de las costumbres que me gusta mucho, que llega, o sea, no somos egoístas, llega alguien que no es de nuestra raza y lo atraemos, lo acogemos como que fuera de nuestra raza, o sea, esa es una de las costumbres que también me gusta mucho. Bueno, Marta, te pregunto, ¿te sientes orgullosa de pertenecer a la comunidad afro? Sí, me siento muy orgullosa de ser negra, porque como tal nunca me he arrepentido, ni me he sentido apenada de mi raza, porque nosotros somos una raza que no destiñe, siempre podemos meterlo en el sol, no nos quemamos, siempre la color de nosotros es muy fina, y me siento muy orgullosa de ser negra. Y tienen también mero swing, ¿qué costumbres destacas de tu comunidad? Pues de mi comunidad destaco la alegría, que somos una comunidad muy alegre, la unión, somos súper unidos, y como te digo, la etnia negra siempre se distingue por el swing que llevamos en la sangre, somos muy alegres. Y bueno, conectados, esto fue lo que conocimos hoy, conocimos un poquito más sobre las etnias que hay en nuestro municipio, y bueno María José, cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó a usted? La actitud guapachosa de Martica. Sí, estaban muy alegres, las morenas son muy alegres, ellas dicen que se sienten muy orgullosas de pertenecer a esta etnia en nuestro municipio, dicen que también tienen costumbres muy bonitas, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta acá llegamos y nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Gracias!